¿Cómo ustedes se llaman? Fernando ¿Cuánto años tiene? 85 ¿Y usted padece alguna enfermedad? Yo vaya, la enfermedad que padece es las veces que me da dolor de cabeza y esas cosas, es una enfermedad ¿Y la vista? La vista que tengo una enfermedad, me he operado dos veces ¿Entonces usted trabaja en una CCS? Sí, me perteneco a la CCS ¿Cómo se llama la CCS? Ignacio Ramón Ignacio Ramón Cuando pasó el ciclón Sande, ¿qué le ocurrió a su vivienda? Bueno, que le daban a toda frontera ¿Completa? ¿Completa? ¿Vinieron las personas? Cuando estaban haciendo el centro para ver qué es lo que habían hecho ¿Y qué pusieron en los documentos? Claro, pero por lo menos aquí a nosotros le pusieron que era derrumbe total Derrumbe total Es decir, que debían darle todos los materiales para hacer una vivienda nueva ¿Qué le dieron? Nada ¿Tiene equipo de cocción para cocinar? Sí, ahí me dan una lornilla ¿Se la dieron? ¿Usted la compró? No, la dieron ¿Usted la compró? ¿Usted la compró? ¿Con su propio mes? Ese lo compramos cuando vinieron el primer mes ¿Usted es su esposa? ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Voy a cumplir 80 ¿También es desvinculada? ¿No tiene chequera? No, mija, no Nosotros somos campesinos Este es el baño ¿Ustedes no fueron al banco, no sé, a solicitar algo? No, que fuimos, fuimos yo y la vieja Para ver si nos daban crédito Para poder arreglar la casa Y nos hicieron que el café no se puede cortar Porque como Sandra no había dado tanto Porque usted trabaja en la CCS Tiene una finca Que lo que siembra es café Es decir, que usted vive de eso De eso Entonces ¿Cómo pudo resolver el problema de la vivienda? Pues lo que vino Vino los hijos que estaban bajando en La Habana Y vino uno y cortó Toda esa falda vino allá de Madrid Y al falda y toda esa cosa Y entonces la falda esa nosotros sacamos aquí ¿Y el techo? El techo es el de la nieta Ese techo es la nieta Hablando un ramante de la nieta Es decir, porque usted no le dieron nada Bueno, estamos hablando aquí De otro caso más Estos son humayenses Olvidados Por el gobierno Que debían Porque les correspondía Cuando ocurrió el desastre natural Sandy Darles los materiales necesarios Para hacer su vivienda Y no le dieron nada Luchamos por vivienda decorosa